¿A qué variante de COVID se vacuna y si es la misma variante que hay actualmente? Lo primero que es importante es cualquier vacuna de la COVID, sobre todo las últimas que tenemos, sigue siendo efectiva para proteger de forma general frente al virus de la COVID. Si pensamos en el virus de la COVID, como ha dicho la doctora Aldea, y hacemos también, lo siento, no soy aficionado a los coches, pero para los ejemplos me sirve. Entonces, tenemos el mismo modelo ahora, que se llama Omicron, pero hay uno que es de un color, uno que tiene un poco más de cilindrada, uno que tiene un embellecedor, otro que es un poco cinco puertas, pero siguen siendo el mismo modelo y las vacunas van a funcionar frente a este modelo, sí. Si pudiéramos tener una específica para cada modelo o una que cubriera todos los modelos de forma perfecta, sería fantástico. ¿Qué hacemos ahora? Intentamos adaptarnos a la que creemos, al modelo que creemos que va a haber. Ahora estamos en una era Omicron, pero ya nos ahorramos todas las letras, que si XBB, que si EG5 y tal. La novedad importante en esta temporada, esta que estamos ahora empezando de vacunación, es que se ha optado por un cambio de estrategia y se ha dicho, abandonamos las vacunas con las cepas del origen de la pandemia, ya no circulan, las cepas originales ya no circulan, y ahora tenemos Omicron, por lo tanto vamos a hacer una vacuna monovalente, solo con una cepa, todas iguales, de Omicron. Y la Omicron última que se pudo identificar para poderle la vacuna es una que se llama XBB 1.5. ¿Está circulando XBB o XB.5, para entendernos? Sí, pero también hay algunas subvariantes, otros variantes del modelo. Aquí también volviendo a los coches, ya es fine tuning, es ya aquello hecho a medida. Pero la esperanza y la realidad es que los estudios previos demuestran que esta vacuna, frente a esta cepa en concreto, que es la que estamos utilizando, protege también frente a otras posibles variantes, siempre que no cambiemos de marca para entendernos. Si todos son marca, yo que sé, pues Volkswagen, iremos bien, Omicron. Si cambiara mucho, cosa que no es esperable porque ya es muy estable, pero que puede pasar en el futuro, entonces sí que tendríamos que adaptar de nuevo la vacuna. Entiendo que las variantes delta, etcétera, las anteriores, ya no están, ni se le esperan. Bueno, esta es una buena pregunta. No están, no se las espera, pero tampoco podemos garantizar que no vuelvan. Lo lógico es que no, porque cada una es un poco más adaptada a infectarnos más, que es lo que interesa, la que corre más, lo que interesa al virus, no a nosotros. La que corre más, infecta más gente, es la que predomina. Las otras van perdiendo, entre otras cosas, porque ya hemos desarrollado cierta inmunidad, porque nos hemos vacunado, hay muchos factores que condicionan que sea difícil ahora, pero no imposible volver atrás. ¿Y es en todo el mundo esto igual? Sí, más o menos es en todo el mundo. Va un poco por zonas, aparecen unas, tienen más predominio en un sitio, siempre aparece alguna variante que puede ser objeto de titulares, especialmente si tenemos mala suerte y le ponen un nombre propio, de estos, tremendo, apocalíptico, el Kraken, todas estas cosas. Pero si se fijan después, pues alguna de ellas ni siquiera ha sacado más allá de la nariz. Otras no, otras no tienen nombres tan fashion, pero son las que nos infectan mayoritariamente y frente a estas son las que pretendemos protegernos, fundamentalmente. Otras no, otra no, otra no.